Muy buenos días jóvenes, tengan todos ustedes, pues antes que nada un reconocimiento al tiempo que dedican los senadores de la República por habernos acompañado de este evento. Es de ustedes, ustedes lo promueven y la Casa del Pueblo, como lo decimos aquí, que es el Congreso, siempre estará abierta para escuchar, siempre estará abierta para recibir. No es nuestra, es de todos. Yo no concedo el permiso, el permiso es de ustedes porque ustedes nos tienen aquí. Pues yo reconozco, comenzaremos con nuestra compañera Julieta, con la joven que nos acompaña, con el senador Mancera, el senador Monreal, el senador Félix, Manuel Añorbe, nuestro presidente de la Junta del Tribunal Superior de Justicia, nuestra compañera que está aquí con nosotros, para decirles que es, y comienzo con algunas cosas retóricas, bien decía nuestra compañera Julieta, la juventud. Vamos a poner unos ejemplos de juventud. Hay diputadas muy jóvenes, al menos he visto a algunas hasta de 23 años. Comencemos por ahí, ¿por qué? Porque sí se puede ser parlamentario, pero no pensemos únicamente en el Congreso del Estado. Yo me voy a delegado, comisario, regidor, síndico, presidente municipal, diputado local, diputado federal, gobernador, senador, presidente de la República. Algunos no son parlamentarios, son el Ejecutivo, pero los regidores, ahí comienza el ejercicio, hacer un poco de parlamento. Empieza el arte de la negociación. En el Congreso, el arte de la negociación entre diferentes expresiones políticas, teniendo de referente a los demás poderes, que para el caso es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Parlamento, ¿qué es? Es una institución democrática, suprema, que representa a los ciudadanos. Qué bueno que se interesen, que sepan, porque miren, como jóvenes, en muchos casos reclamamos, porque no pasan muchas cosas, porque no ocurren muchas cosas, pero lo primero que tenemos que hacer es leer nuestra Constitución. En un municipio, leer nuestra Ley Orgánica. Si leemos la Ley Orgánica, que creo que seguramente la debieron haber leído, es muy interesante saber cuántas facultades tienen los ciudadanos organizados en un municipio. ¿Por qué no se ejercen? Simplemente por el desconocimiento. Hace unos días vino un grupo de comisarios y comisarios reclamando derechos que piden tener en la distribución del presupuesto en un municipio. Y yo nomás le pregunté algo, ¿saben qué es el Coplademú? No lo sabemos. Pues les vamos a dar una explicación para que sepan que tienen todas las facultades que vienen a exigir, ya las tienen, pero tienen que aplicarlas. ¿Cuál es la forma? Leer y estudiar. Ustedes, como ciudadanos que se preparan, como jóvenes que se preparan, y algunos no están jóvenes, qué bueno que lo hacen, porque la información es poder. Eso debe quedar muy claro. Por otro lado, yo les quiero decir algo, me siento muy contento de verlos aquí. Significa que se están armando cuadros, cuadros de jóvenes que más allá del color partidista o ideológico, esto va más allá. Aquí no importa el color partidista, se necesita gente preparada, gente que sepa reclamar sus derechos y gente que puede exigir sus derechos. El Congreso siempre será un lugar abierto para poderlos escuchar, siempre será un lugar abierto donde ustedes pueden exponer sus planteamientos, sus reclamos derechos. ¿Y por qué no hacerlo? Hacerlo ley. Si nos hace falta y nos sirve, lo podemos hacer ley. Hay leyes que se descontinúan con el tiempo, pero ¿qué falta? Hay gente que no las observa. Hace unos días platicaba con unas personas sabedoras del derecho, que les gusta la parte teórica. El bagaje de leyes que tiene Guerrero, como lo tienen todos los estados, es tan extenso que aquí en el Congreso a veces no alcanzamos a dimensionar o poder atender todas las necesidades del Estado. Hay leyes que tienen 30 años que no se les cambia una coma o un punto y la realidad de nuestro Estado ha cambiado en 30 años, en 10, en 5. ¿Qué se requiere? Diputadas y diputados preparados en la materia legislativa. ¿Qué se requiere? Jóvenes como ustedes que estén dispuestos a dedicarle tiempo y tiempo completo a la materia legislativa. Yo cierro con lo siguiente. Miren, tengo algunos conocidos que odian la política. Dicen que la política es una cosa fea, oscura, negra, cochina, que no es bonita, que está llena de delincuentes. ¿Qué ocurre? Yo le ponía un ejemplo. Te voy a decir que pongamos que es cierto. La política ha sido por muchísimos años, imaginemos esto, que esto es un garrafón de cristal, de 20 litros, totalmente transparente, pero le ponemos una Coca-Cola de 2 litros. Eso es la política. Se ve negro, se ve feo y aparte ponemos a calentar ese garrafón para que se evapore el agua y se pone más negra la cosa. Eso ha sido la política de nuestro país, eso ha sido la política de nuestro Estado. Por eso la gente lo aborrece, por eso la gente no quiere participar. Pero ¿saben quién tiene la culpa de eso? Todos tenemos la culpa. Porque la gente que es gente limpia, la gente que es gente que quiere hacer bien, dice yo no quiero participar. Pues eres culpable de que eso se ponga todavía más negro. En la medida de que gente sana, limpia, joven, con un espíritu propositivo, se integra la política, participa en la política, ese pequeño garrafón se va a llenar de agua limpia. Y todo eso que es oscuro y que no gusta, se comienza a diluir y no crean que desaparece. Con el tiempo se tendrá que perder. Necesitamos gente que venga y participe en este proyecto político, en cualquiera de sus áreas, con los rojos, con los amarillos, con los guindas, los azules, los morados, los negros, los rositas, el color que quieran. Pero gente joven, que venga y que proponga, que tenga ideas frescas. Porque de lo contrario estaremos condenados a seguir diciendo que la política es un lugar no adecuado. Y recuérdenlo, seremos copartícipes y culpables de que la política siga siendo así. Yo felicito a nuestra compañera, a este proyecto, pues porque significa que alguien imaginó que se podía preparar a jóvenes y ojalá siga avanzando en este día legislativo para las juventudes, en el sentido de que haya gente preparada y que el día de mañana ojalá nos toque a nosotros verlos por televisión, que están debatiendo y están discutiendo en esta, la máxima tribuna del Estado de Guerrero, que es un poder autónomo, un poder que respeta, pero también exige respeto. Así tendrá que ser. Y les digo una cosa, aquí nada es personal, esto es política. Les deseo lo mejor, enhorabuena, cuídense mucho y muy buenos días.